Tres Aquí mismo, en el epicentro mismo del fútbol del día de hoy lamentablemente Antofagasta tuvo un bochornoso primer tiempo regaló el primer tiempo Javier Torrente lo mismo que hizo contra la Universidad de Chile y contra Deportes La Serena regaló el primer tiempo no porque haya puesto desde el inicio a Brandon Stey y Michael Sánchez no tienen la culpa los juveniles lamentablemente el juego de Deportes Antofagasta el día de hoy no fue el óptimo y volviendo atrás con los partidos de la Universidad de Chile y La Serena fue en el segundo tiempo justamente donde los cambios y las caras que puso en la segunda parte le cambiaron justamente, valga la redundancia la cara a ese Deportes Antofagasta lo mismo pasó el día de hoy que viene el primer tiempo durmiendo Antofagasta se puso muy temprano en ventaja el elenco de Autax Terreno con el desborde por el sector derecho de Riveros que dejó solo a Michael Fuentes que fusiló al Mono Sánchez para poner la primera tocada y el silencio en el Calvo y Bacuñán ya de entrada en el partido muy temprano también antes de los 20 minutos estaba 2 a 0 el elenco de Autax Terreno con Antofagasta volcado sobre el pórtico defendido por Tomás Ahumada el buen portero de Autax Terreno lamentablemente con pocas herramientas y con Tobías Figueroa en la tribuna se mostró que Manuel López lamentablemente a pesar de que puso la ilusión al final del partido en el 3 a 2 se demostró que Manuel López no es el goleador que nosotros necesitamos y Tobías Figueroa es la carta, es el salvador suponemos así que sigue en Deporte de Santofagasta y no se va no llega alguna oferta que lo tiente que se lo lleve este segundo semestre Tobías Figueroa debe ser la carta goleadora del club Deporte de Santofagasta pero volviendo al análisis inicial tenía en la banca de suplentes a Gabriel Torres a Jason Flores al Chucky Uribe y Andrés Super los cuatro que entraron en el segundo tiempo y le cambiaron la fisonomía a Deporte de Santofagasta y le dieron fútbol al CDA tomaron la zona media del terreno de juego dejando solamente a Salva Cordero para el corte y se fueron en búsqueda del Pórtico Adumada fue Jason Flores la figura maldita barra para la transmisión de Madero Deportes porque era un Jason Flores inspirado que siente la camiseta en estos momentos en los momentos álgidos fue el que tomó la batuta de Deporte de Santofagasta y fue quien le puso fútbol y me puso en ilusión para poner el descuento en entradito recién en el segundo tiempo nos fuimos al descanso 3 a 0 una barbaridad lo que pasó el primer tiempo y claro salieron Michael Sánchez salieron Brandon Stey bueno además de Marco Collao y ahí fue donde Antofagasta pudo tomar la manija del partido pero le faltó tiempo también Francisco Yeraber que le cobró y le compró todo a los hombres dado a Estelén si bien no pasa por el arbitraje el resultado más allá de que vino varias veces aquí al VAR a revisar las situaciones de riesgo no pasa por el arbitraje pero sí el tiempo que tomó Audax Teleno en las veces que se tiraron al piso hizo que Antofagasta también perdiera tiempo durante el encuentro lamentablemente el titiledema que también salió en el primer tiempo fue lamentablemente el punto más bajo de Deporso Antofagasta quiso demostrar en la ley del ex que quería anotarle nuevamente a Audax Italiano algo peleado también con el Coto Rivera que suponemos nosotros que no lo hizo jugar mucho cuando estuvo acá en Deporso Antofagasta quiso darle deber de ese chocolate lamentablemente estrelló el lanzamiento penal que tuvo acá en el Arco Sur los guantes del Puerta Arumada que fue una también de las figuras del partido de Audax Italiano Antofagasta insisto regaló el primer tiempo y le costó carísimo un partido contra un rival directo que lamentablemente lo perdimos aquí en casa y no podemos seguir regalando ni primeros tiempos ni menos tres puntos Antofagasta debió haber ganado el día de hoy y el premio a la figura del partido no solamente para Jason Fuller sino que para el público que el día de hoy a pesar del 3 a 0 alentó 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 y alentó a Deporso Antofagasta hasta el final los pumos con bronca que estaban allá no dejaron de cantar en todo el partido y eso es lo lo rescatable y lo bonito Antofagasta con sus fieles con 1500 personas en las tribunas vendió cara a la derrota pero eso es el verso Antofagasta de todas maneras perdió el día de hoy la próxima semana aquí en el Calvo Bascuñán tiene la responsabilidad de vencer a Coquín Bunido que juega su misión también de salir del fondo de la tabla de posiciones y jugamos con otro rival directo aquí en casa y no podemos perder Javier Torrente no puede regalar más primeros tiempos y tiene que salir con toda con toda la artillería que tiene Deporso Antofagasta desde el inicio para poder quedarse con los tres puntos la transmisión la vimos allá arriba en la caseta número 11 de Madero Deportes y por supuesto todo el análisis aquí en timeline.cl el portal número uno de noticias de la Perla del Norte un abrazo que estén muy bien chau chau